Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y el día de hoy tenemos nuevas noticias de Piggy Que a ustedes les va a gustar, creo que ya lo han visto por el título chicos Porque díganme en los comentarios, es una cosa importantísima ¿Cuántos de ustedes le hace falta? ¿Quieren? ¿Necesitan? ¿Por ahí? ¿No tienen Robux? Y quisieran tener un server VIP Pues en esta ocasión chicos, van a poder tener sus server VIPs absolutamente todos Pero esto tiene un truco y tiene unas condiciones que tienen que saber Porque esta noticia se revela el día de hoy Servers VIP totalmente gratis chicos para todos ustedes Así que en respeto deja tu like o para suscríbete, activa la campanita Y muchos de los amigos, pero yo ya sabía sobre eso, o tal vez no sabía Pero como dije, esto tiene un truco ¿Por qué? Porque esto no les va a durar para siempre Esta es una noticia que nos trae el mismísimo Militoons Una gran noticia Ya que, a raíz de que muchos no hemos logrado Muchos no han logrado, no han conseguido Díganme en los comentarios ahora ¿Cuántos no lograron, no han logrado conseguir su insignia del maple donut? La ropa de maple donut Díganme en los comentarios, a ver, díganme ¿Cuántos de ustedes no han conseguido el maple donut? ¿Y cuántos de ustedes no han logrado conseguir la espada del evento de Roblox Battle? Díganme chicos en los comentarios Porque tenemos acá dos acertijos, dos problemas que tenemos que hacer en los mapas Tanto el maple donut, que sería la ropa, más la corona Que nos daría aquí tocando en la puerta Recuerden que esto se puede hacer en los 7 minutos El horario ha cambiado, ¿vale? Se puede hacer en los 7 minutos Y también el siguiente serían los botones Para poder conseguir la espada Para poder conseguir, mejor dicho, la espada Del RB Battle, que es totalmente gratis Y eso se lo tienes que hacer en diferentes lugares, ¿vale? Así que Ya que muchos no pueden entrar a servidores VIP Porque Tom Stan está en el celular Pero ahora ustedes mismos pueden crear sus propios servidores VIP Y yo les voy a enseñar ahora mismo Cómo hacerlo Y qué es lo que tienen que hacer Y también les voy a mostrar el tweet de Minitoons Para que ustedes sepan Cuál es el impedimento Y cuánto tiempo tienen para tener esto Y para esto chicos Tenemos que venir al Twitter de Minitoons Para que ustedes mismos se den cuenta De lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, viniendo al Twitter de Minitoons Bajamos un poquito Y él nos dice lo siguiente Aquí está, justamente ha publicado esto El 24 de Noviembre Junto a la noticia Vale, bueno, esto fue hace o ayer Pero fue junto a la noticia De los 7 minutos del RB Battle No, pues hemos dicho del Maple Donut Y acá tenemos esto Y me dicen, ay, ¿qué dice esto? Pues mira, ahí lo traduzco chicos Porque primero se den cuenta Porque si no, no se dan cuenta Dice Hola a todos Debido a muchas solicitudes O sea que muchos de nosotros Le hemos estado pidiendo Una y otra vez Haré que los servers VIP Sean gratuitos Hasta el 7 de Diciembre Así que chicos Tenemos hasta el 7 de Diciembre ¿Cuánto es? Estamos viendo Tenemos dos semanas Para tener servers VIP Gratis en Piggy Porque de ahí Volverá a su precio original Dice El primer lunes de Diciembre En unos minutos Feliz cacería ¿Ves? El primer lunes de Diciembre Dice En unos minutos Feliz cacería ¿Por qué no dice acá? Feliz cacería Con esto nos está dando A insinuar Que el server gratis Es para que podamos nosotros Cazar los objetos Este De Maple Donut La insignia Y cazar la insignia De Piggy Rebel Battle Y también la espada Por eso nos dice Feliz cacería Aparte Dice lo siguiente Ya está apagado Ahora Te estoy obligando A no O sea Lamentablemente Ha habido muchos Yo sé que muchos Se han anojado Ya ha habido muchos Que ya han comprado El server VIP Pero lamentablemente Ya no hay devolución Chico y negro Porque acá Supuestamente hay uno Como él dice Anoche compré Un servidor VIP Privado para mí Y mis amigos 10 minutos después Gratis Por eso Hay muchos que lograron Comprar este Pero lamentablemente Ahí Mi turn Dio la noticia Pues eso ya es Mala suerte Para los demás Así que no se puede hacer nada No va a haber devolución De Roblox Ni nada por el estilo Porque ya ha sido Un caso de mala suerte Nada más Mala suerte ¿Vale? Porque no sabíamos Nada de esto Pero bueno Mi muchirán Aigus ¿Cómo sabe eso? Muchirán Aigus Que esto es falso Que estás mintiendo Que tal vez no es así Que no sé qué más Pero fácil chicos Miren Si yo vengo A mi Roblox Aquí fácilmente Y rápidamente Vengo acá Le voy a enseñar Chicos Cómo se hace esto Miren Vengo a mi Roblox Nos vamos a Piggy Y como ustedes pueden ver Yo había comprado Dos servers VIP ¿Vale? Acá están jugando todos ahora Y como pueden ver aquí Al crear dos servers VIP Lamentablemente chicos Hay lo importante Que máximo podemos Nosotros tener Dos servers VIP ¿Por qué? Si venimos aquí Mira Dice Has creado Un número Límite De servidores privados Gratuitos Para este juego ¿Vale? O sea Acá mismo dice Mira Piggy dice acá Servidores privados Gratis Precio gratis Este juego Con un amigo ¿Vale? Cuando está diciendo chicos Que Piggy ya está Totalmente decidido Hasta mismo Si tú mismo puedes entrar acá A configuración de tu servidor Entramos Y dice lo siguiente Mira Si ponemos acá Traducción Dice Minitoons El desarrollador de Piggy Libro 2 Capítulo 3 Ha cambiado El precio De los servidores Privados A gratis Para este juego Con esto Con esto chicos Con esto Con esto Nos damos cuenta Que ya Todos los servers Privados De Piggy Estarán disponibles Y totalmente gratis Mira Si podemos cargar Hay muchos que ya se van a comprar Los servidores VIP Estará disponible Y gratis Solamente Hasta el 7 de diciembre ¿Vale? Así Mimo Minitoons Lo está diciendo Entonces chicos Si te ha gustado Esta noticia Si te ha gustado Esta información Si te ha gustado Lo que ha hecho Minitoons En estos momentos Deja tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Recuerda que te he traído Todo tipo de noticias Guías Tutoriales Esta información De Piggy Que le va a gustar Y si aún no ha conseguido Chicos Su espada De Piggy gratis Si no han conseguido Tu vida Su corona No olvides Ver mis videos anteriores El cual te enseño Cómo hacerlo Y también He estado ahí Con muchos de ustedes En directo Tratando de conseguirlos Hasta las altas horas De la noche Y también chicos Si quieres jugar Bueno Aparte que vas a tener Tu server VIP Porque está genial Que cada uno pueda tener Su server VIP Hasta el día 7 de diciembre Porque de ahí Va a volver El precio original No sé si después de eso Se cobrará O no se cobrará Bueno no sé Si es que lo que tenía Creo que yo Creo que es Que una vez que Que se complete Al 7 de diciembre Los que tuvieron Server VIP Se va a cancelar ¿Vale? Y ahí Cuando los que quieren comprar Recién tienen que pagar ¿Vale? Entonces Dicho esto No olvides unirte A mi grupo de Discord Donde está Muchos Muchos Hacen muchos Teams de Piggy Y van a jugar juntos Ahí Con mayor razón Vas a poder usar Tu server VIP Para poder este Jugar Y poder hacer team Y que te ayuden A conseguir lo que te falta ¿Vale? Y Uy Y también chicos No olviden No olviden unirse También a mi Server de Roblox Donde está El link Para que puedan ustedes Jugar conmigo Y también Salir en mis videos Que es importantísimo Chicos Van a poder salir En mis videos Y bueno Puedo dar un saludo A los que están aquí Les doy un fuerte saludo A Sayu Army Que estaba aquí O sea A Gabo Van A Pikachu Frank Frank Arredizo ¿Por qué se ponen chicos ¿Por qué se ponen chicos Nombres tan raros? A Peter Y Aigus Ellos son los que han estado jugando Con aquí conmigo Peter Pikachu Ritzos Soy un army ¿Vale? Han estado jugando aquí conmigo En mi server privado Ya saben que pueden Unirse Grupo de Roblox Para que puedan jugar Muchas partidas conmigo Pero bueno chicos Como dije Y voy a repetir Es una gran noticia Esta noticia merece ser Publicada O este Compartida Con todos sus amigos Para que se enteren Que ya podemos Ya podemos Este Tener nuestros servos VIP Gratis En Piggy Pero solamente Por un corto tiempo Porque de ahí Se va a este Desaparecer Ya que Supuestamente Hasta ese tiempo Vamos a poder conseguir Este Lo Las La espada Y La corona Y demás cosas ¿Vale? Porque supuestamente Supuestamente En teoría Yo digo que es una teoría Porque yo pienso Que eso no va a durar Mucho tiempo Y hay que aprovechar Hasta donde podamos Y logremos conseguir Los objetos Que son Este Secretos En Piggy Pero bueno chicos Dicho esto Me despido Espero que les haya gustado No deja tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente gameplay Chicos Chau chau